Amigos sean bienvenidos, hoy lunes un inicio de semana, un feliz día para todos Les deseo de todo corazón a la gente que siempre me apoya y comenta, opina Que tengan un buen inicio de semana Y no trabajen mucho amigos porque no es necesario tanto trabajar para lo más demandar dinero al cabalín Amigos, amigos, hoy les vengo a hacerles un video Yo sé que hay mucha gente que se va a molestar y va a decir Ah, no, que Luis estás criticando a la pobre gente por gusto Yo no es que critique, lo que pasa es que a mí me gusta decir las cosas como son y decirle la verdad a la gente Bueno, aunque yo gano dinero diciéndole las cosas a la gente Y me gusta, me gusta decir lo que es Así que amigos, miren, resulta que el canal Confiable Oiga, a veces yo digo Mire que este señor se hace llamar el patrón Oiga ¿Y por qué se hace llamar el patrón? Según él, se hace llamar el patrón El otro, el camarógrafo al que graba Supuestamente decía que era el canal de él Y que él era un youtubero que era ya desde hace mucho tiempo Ahora, la mamá, a saber ser hermana del, según el patrón Bueno, la señora no me cae tan mal que se diga Para decirle la verdad, no me cae mal la señora Pero, en esta vida hay que ser sensatos, amigo Hay que ser sensatos Miren que sacaron un video donde supuestamente dice que la gente la está criticando Y principalmente Luisito los critica Que los hace quedar mal, habla mal, dice Pero bueno, lo que sabe que a mí me gustó de todo esto Todo está bien Lo que no me gustó es que cuando dijo solo esa palabra que dijo Que el canal de ellos Ellos tenían la primicia Y que si querían ver la información exacta Vayan solo a verlos a ellos Y no pasen tiempo viendo otros canales Eso es lo que me molestó a mí La gente, los suscriptores son libres de ver lo que les da la gana Sí, de fácil y sencillos Ellos tienen Y a ellos les gusta ver, pues ven Y yo tampoco puedo decir Ah, no, que solo quiero que vengan acá No Los suscriptores son libres por andar por el mundo de YouTube Facebook, TikTok Donde les dé la gana Ellos van a ver un video Y si les atrae la atención De ver un contenido Lo ven desde el mundo Y si les da la gana, pues dan un like Y si les da la gana, se suscriben Sin que nadie les esté ordenando Diciendo, no, que no vayas para allá Que mejor ya no vayan a ver sus canales Es como Esa señora de Estados Unidos Lo mismo hace Ah, no, ya no vayan a ver sus canales del jabalí Ya, mejor vengan solo a verme a mí Oiga Y lo peor Y lo peor, ¿sabe cuál es lo más aterrador de toda esta historia? Que miren que el canal confiable Según los papeles que ellos tienen Yo digo, que padres tan irresponsables Que no saber ni cuándo parieron los hijos Miren Según los papeles que ellos tienen La gloria El día 13 Cumplía años Y entonces ¿Por qué Chingados ¿Por qué jodidos Le hicieron hace ya mucho tiempo La fiesta en el jabalí De los 15 años? ¿Cuál era el apuro? ¿Será la ignorancia de la madre? Yo digo No acordarse ni el día que la parieron Pero miren Si yo mal no recuerdo Si yo mal no recuerdo Dijo la masca chicle Que ella Tenía un año de retraso en sus papeles ¿Por qué? Porque el irresponsable del padre No había ido A escribirlos Justamente cuando Recién habían ido a nacer Los escribieron Pero ya mucho después Hasta donde yo entendí Que la masca chicle La chentilla Decía eso Entonces Si es realmente Que se retrasaron En irlos a escribir Al registro civil Yo me imagino Que así se llama allá Porque acá en mi país Se llama registro civil Yo no sé cómo le llamarán allá Pero Según ellos El día 13 Cumplía años Miren Ahorita estamos Creo que 17 ya Y por qué Apenas subieron ayer tarde El canal confiable Que tiene la veracidad De los hechos Ayer Hoy estamos 17 Si ella cumplía El día 13 ¿Por qué Lo estuvieron subiendo El video El día 16 O 15 Algo así Y no dice Que ustedes Tienen la información Exacta Y Y verídica Y precisa Al momento De que están sucediendo Las cosas Que confiables Son que Si en los papeles Cumplía el día 13 ¿Por qué Hacen un video El día 15 16 Deseándole Los 15 años Que recién está cumpliendo La muchacha 15 años Así Dijeron Entonces Acá Hay muchas cosas Yo me imagino Que si la mamá Le hizo la fiesta En ese tiempo Una de dos Es que ella La muchacha Como ya estaba embarazada Y vivía con el muchacho Ahí Pero el sueño De ella Era tener Su fiesta De 15 años Si ella El sueño De ella Era tener Su fiesta De 15 años ¿Por qué Le arruinó La vida Metiéndole Al brócoli Primero Yo se lo dije Antes de que Sucedieran las cosas Se lo dije A esta vieja Esta vieja Parece mula De terca ¿Qué hizo? No dijo Hay que irle A hacer brujería A ese Luisito Más antes Mi canal Se llamaba Ecuador 4K Se llamaba Hace mucho tiempo ¿Qué decía ese? Ese gordo Del 4K Hay que irle A hacer brujería Hay que irle A hacer brujería Porque Están hablando Mal de mis hijos Le dije En un video Ese muchacho Francisco No me gusta En esa forma De que Mucha confianza Que se recita Que se recita Es que las hijas Le hacían unas miraditas Al tal Francisco Primero era la Gloria Después era la Indis Ya Ahora Había rumores Que el chino Las Las manoseaba A las muchachas Y eso lo dijo La misma Vecina De ellos La Doña Judas La que me Trancó La apuñalada Por la espalda Hijo De su madre Miren Entonces El problema Era que La muchacha Ya estaba embarazada Por eso adelantaron La fiesta O es que En verdad Es como dice La señora Que la fueron A escribir Un año atrás Por eso Que le robaron Un año A la muchacha Entonces Si le robaron Un año Aunque la muchacha Sea mayor de edad Y si Y si en los papeles Consta de que Todavía le faltan Pues es obvio Que le van a faltar ¿Por qué? Porque el descuido De los padres Que fueron a describirla Con un año De retraso Ya Entonces amigos Miren Que porque Si no tienen el papel Ahí dice Que recién El día 13 Cumplía años Los 15 años Bueno Para pocas Pocas palabras Que les digo yo Y gente que Si entiende Y es inteligente Me imagino Que van a decir No tienes razón Pues si es que La suscribieron En el registro civil Con un año de atraso Pues con razón Por la masca chicle Hace un año Le hizo los 15 años Entonces en realidad Hoy Debería tener 16 años Y me imagino Que el cotonillo Ya debe tener Los 17 años Y va para los 18 Ya Y la muchacha Debería tener Yo creo que Ya mismo Está cumplir También los 15 Porque recuerdan Que la fiesta De ella Era El año siguiente Dijeron El año siguiente Hasta la fecha Dio la viejeza No sé Pero me imagino Que Fueron bien Despreocupados No los escribieron En el mismo momento Así como dijo En un video Ella Que los habían Ido a escribir Los al registro civil Ya Casi la muchacha Iba a tener Casi un año Nací Recién Fueron escribidas Entonces Yo creo que Para que venga A concedir Las cosas En el registro civil Y eso pasa En todo el mundo Usted no va a ir Al registro civil Mire Vengo a suscribir Mi hijo Porque ya tiene Un año Y tampoco Le van a poner Ah Un año nacido No Le ponen La fecha actual Así tenga 5 años Y si usted fue A escribirlo Ahí recién Le ponen Como que recién Nació ¿Por qué? Porque el registro civil No le va a aceptar Que vaya a suscribir Un niño Ya que tiene Más de un año O que tenga 6 meses O que tenga 2 años No le van a suscribir Porque el momento Que llega Pues lamentablemente El rato nació Porque recién Lo hizo suscribir Ahí la La Desocupación Fue del padre Y de la madre Porque tenían que verlo Ir a verlo Inscrito Al registro civil Apenas nació Porque yo tengo Entendido y visto Que cuando un niño Nace A los 2 días Ya van a Estribilo Pero ahí le roban Un día Dos días Pero que le diga No Venga a suscribir A mi hija Pero ya tiene un año De nacido Cosas No le van a poner ¿Qué le van a poner El registro civil? Retroceder la fecha Para atrás No pueden Le pueden poner Tal vez Unos 2 días antes Hasta una semana Le aceptan Pero no Ya un año Así que amigos Así está la situación El día 13 Cumplía años Los 15 años La muchacha Pero ya tiene un hijo Entonces Hay muchas situaciones Adelantaron la fiesta Porque la muchacha Estaba embarazada Y ya estaba viviendo Con el hermano De la Carmen O en verdad Fue a la fiesta En verdad Cuando tenía Los 15 años ¿Por qué? Porque la suscribieron Un año atrás En el registro civil ¿Por qué lo hicieron? Fácil y sencillo Amigos Espero que les siga Entendido el video Comprendan Suscríbanse Yo soy Lusito Y nos vemos Hasta Bye Bye